Bueno pues estamos aquí un día más en el canal de vuelta con Dragon Quest Chicos, chicas, que tal? Vamos a seguir con la serie con el episodio 60 Ya que por fin hemos vencido a Raptor en el capítulo anterior Como ya sabéis, pues ahora queda hacer unas cuantas cosillas, unas tareas algo difíciles Que van a ser, como ya lo comenté un par de veces y ya vimos, las últimas mazmorras del juego, vale? Las últimas tareas que son unas pruebas dragobianas Las cuales, bueno, vamos a ver si, como siempre digo, no se complica la cosa Porque esto ya es una tarea digna de hacer, eh? Bastante difícil, pero bueno, seguramente incluso yo me atrevería a decir que el nivel que tenemos no es ni el indicado Para superar esto, pero bueno, ya veremos como lo haremos porque tampoco vamos a meternos prisa, no? Así que lo primero, vamos a descansar, vamos a ver, para que aparezca unas secuencias No sé si las secuencias salen aquí o salen en otra parte, vamos a ver Si no sale aquí, que tiene pinta que no va a ser nada, ¿verdad? No, vale Bueno, se supone que debe salir una secuencia que fue, además justamente la que vimos al acabar el juego, ¿os acordáis? Que nos apareció ahí como una especie de santuario Con una estatua y un símbolo Vale, pues esa secuencia otra vez se tiene que volver a repetir, chicos, ¿vale? En esta partida, con lo cual Y por hecho, por cierto, que el juego ya vosotros también lo habéis completado, ¿vale? Si queréis hacer este gran recorrido De las mazmorras, pues A ver, vamos a dirigirnos a la capilla, ¿vale? Pues eso, el juego tienes que completarlo, ¿vale? Y visto todo el final Toda la emoción del final, pues Estas pruebas Se desbloquean Así que vamos a intentar a ver si podemos Averiguar Cómo Cómo entrar, a ver Descansar, a ver si aquí sale Ahora, mira, aquí sí sale, perfecto Vale, esto lo vimos, ¿verdad? Lo vimos Pero ahora Tenemos que volver a Hacer que salga esta secuencia Para poder entrar, chicos, ¿vale? Y bueno, qué decir Preparaos bien Porque son pruebas durísimas Vale, recomiendo que ya aquí tengáis Pues, evidentemente, el equipo final Obligatoriamente A Riku Dominándole con la unicuración Y, bueno, mucha paciencia, ¿vale? Un nivel superior al 35 35-40 Y me quedo corto, yo creo Pero, en fin Vamos a ver si Al menos con este nivel La primera fase, por decirlo así Se puede superar Vamos a ver Vamos a usar ahora A la piedra de la Didi Ave Y vamos a volar A la región de Bacará Que ahí es donde ha aparecido esto Veamos Qué tensión Es que no sé si ni siquiera Voy a poder superar esto, chicos Pero, bueno, confiamos en que sí Entre la suerte que tengo Muchas veces Que ya veis Los que seguís La serie Y, en general, sabéis que Bueno, tengo bastante suerte en los juegos Al intentar Hacer ciertas cosillas A ver Vale, nos estamos alejando bastante Todo recto, vale Venga Vale, pues creo que es por aquí Vamos a buscar Una isla En la que solamente se pueda llegar Con el pájaro A ver Creo que es esta Vamos a ver Sí, esta es Vale Venga, pues Aterrizamos aquí Y llegamos Vale Me ha sido fácil, ¿verdad? Encontrarla Bueno, pues A ver si es igual de fácil Recorrerla, chicos Vamos allá Armaros de paciencia Porque ya digo que Vamos a ver una Una de las zonas Más difíciles del juego Vale, así que Para empezar Aquí no hay mapa Si no me equivoco Ya la completé en su momento Pero no me acuerdo de nada Básicamente Solo sé que aquí no había mapa Y bueno Pues aquí los enemigos Son Mortales, ¿vale? Con lo cual Por eso digo que ya veis Aquí el último equipamiento posible Con las mejores armas Un nivel superior al 35-40 Incluso más Si podéis Y bueno Pues aplastar Enemigos Vamos allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, a ver Pues comencemos Esta zona Nos resulta un poco familiar Esta zona Es bastante Parecida Al principio del juego Es decir La caverna de la cascada ¿Os acordáis? La primera misión Que se nos Ofreció Que era Conseguir Si no voy mal Una bola de cristal Tras vencer a un jefe Pues esta zona Es Bueno, bastante parecida ¿No? Con la diferencia De que es un poco más Más larga Para recorrer Y mi mapa Por supuesto Para guiarnos Pero bueno El mapa no Digamos No es un problema Porque La zona Se recorre Bastante bien Hay diversas Zonas En las que Buscar cofres Eso sí Que es lo único Que vamos a tardar Un poco En encontrar Pero En buscar la salida No mucho Vamos a ver Vamos a ver Vale Encontraba Talos 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 y esqueletoide Para que también Nos facilite Tareas 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver... Por aquí se llega al siguiente nivel Nivel 2 Nivel 2 Estamos en el nivel 2 Pero en una parte donde no hay salida Donde solamente podemos coger un cofre El primero de ellos, de hecho Así que vamos a echarle el guante a ese cofre Y a volver No, no, no Oh, mira, ahí está el cofre, a ver No, 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 no Veamos, ¿qué sacamos? ¿Qué era esto? No recuerdo qué era Armadura metalíquida Vale, la primera gratis Que podemos obtener, fijaos, un poco tarde, ¿no? Casi, bueno, casi el final del juego, no Más del final del juego Más allá del final Porque ya sabéis que aquí no se puede venir Hasta que no completemos el juego Con lo cual, madre mía La única forma de obtener esta armadura Como ya sabéis Y como ya conseguimos nosotros Pues en Bacara Con las fichas El casino Con 50.000 fichas Pero bueno La primera que podéis obtener De forma gratis Es aquí, en esta parte En este momento Es aquí, en esta parte No, no, no Maldito cofre Lo que quita Lo que Ataque rápido, tío Me voy a hacer puñetas, tío No, Janku si no cae ahora Madre mía Bueno A ver Hora de curar Hora de hacer tareas Curativas O ni curación Ahí está Vale Pues venga Damos media vuelta Y a seguir Chicos A ver hasta donde llegamos No sé cuántos niveles Tiene esta mazmorra Creo que eran tres Pero recorrerla Eh, bueno Se podría decir Que es fácil Porque esta es la primera La primera fase De la mazmorra Por decirlo así Luego hay dos más Que esas ya si son Difíciles No por el hecho De que sean largas Y porque hay enemigos fuertes Sino porque Son Son pruebas Estragobianas Y hay jefes Que Uff Cuesta muchísimo De vencer Son los más difíciles Del juego De hecho Se podría decir Con lo cual No se asemeja Ni a Raptor Ni siquiera La dificultad ¿No? Así que No se asemeja 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 ¡Gracias! Vale, ahora Hemos venido por aquí Perfecto, pues ahora hemos cogido el camino de la izquierda Según hemos venido, ahora vamos a coger este, el de la derecha Que nos lleva al siguiente nivel Eso sí, vamos a Intentar usar esto para minimizar Encuentros y no luchar tanto Aunque hablando de lucha, recomiendo que Aquí, pues, intentéis Ganar todos los combates, chicos, ¿vale? Si queréis sacar el 100%, pues Para completar el registro de trode El registro de combate, pues tienes que matar a todos Los enemigos del juego, ¿vale? Y recibir ciertas recompensas Que no diré cuáles son por ahora Si no queréis saber cuáles son Pues esperar a A matar a todos los enemigos Y trode nos dará Algo No 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 ¡Gracias! Joder, en qué momento se ha puesto el rebote, tío. ¡Gracias! ¡Oh, nivel más! Con Yangus, nivel 39. Vida en 4, PM en 6. ¡Oh, es el primer nivel! Fijaos que subimos más PM que vida con Yangus. Mira que Yangus no es, digamos, apto en PM para subir mucho PM, pero ahora está subiendo más que vida, tío. Vale. Bueno, pues vamos a aumentar, eh, hachas. Vale. Bueno, pues a ver si hay suerte y los demás suben también conforme ha subido Yangus. No estaría mal. Bueno. Vale, tenemos aquí el nivel 2. Hay más caminos que tomar. Para coger más cofres. Más objetos. A ver. No. ¡Si! No. ¡Suscríbete! 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 Vale, veamos, quieto parao. Tenemos dos opciones, dos caminos, vamos a coger el de la izquierda. El de la derecha, si no voy mal, es para continuar. O al revés, igual estoy equivocado y es el que realmente se continúa es por este. Pero, en fin, creo que no Ahora saldremos de dudas A ver, que me matáis a Jessica, tío No, adiós Jessica, joder ¿Sorís cabrones? 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 Muy bien Uy, 2500 puntos de experiencia, tío Es bastante, ¿eh? En esta parte Madre mía Bastante, tal y como para subir nivel Nosotros Es muchísima experiencia lo que tenemos que acumular A partir de tonter Pero bueno Vale, aquí está el cofre Muy bien, chicos A ver qué es Qué sacamos Se nos dejan Los combates del demonio Venga A ver Está cerrado Lo abrimos Metemos la mano Echamos en el guante Y tenemos Simiente de destreza Vale Mira, esto viene bien ¿Sabéis para qué? Para Bueno, para Jessica no Porque si usamos con esta Es que quería Con Jessica Llegar a 100 puntos en bastones Como veis Pero es un punto solo, ¿no? Y si usamos una simiente con ella Pues Malgastaríamos 4 puntos de Destreza Con lo cual sería más Y mejor Usarlo con Con Yangu Con Riku O con Angelo Incluso con Jessica Pero con otra esterza diferente Con látigos O con O con otra que no sea bastones En mi caso Nada Bueno, pues Ya lo usaremos Vamos a volver Sobre nuestros pasos Hacia atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bien, y ahora por aquí Por aquí, por aquí, a ver Aunque no haya mapa, fijaos Se maneja muy bien esta zona, eh Mira, ahí veo otro cofre No sé si es el que hemos cogido antes Que no se ve Pero creo que sí, está abierto, ¿verdad? Sí, es el que hemos El que hemos cogido antes Bueno, vale ¡Gracias! A ver, un segundo Vamos a comprobar cuántos objetos nos quedan A ver, hay cuatro más Tenemos cuatro Por coger, vale, pues A ver si los encontramos De momento hemos encontrado dos Vale, otro camino que se divide Pues vamos por la derecha, a ver Llegamos, llegamos ¿dónde? A ver Llegamos a un punto donde la La protección desaparece, cojonudo ¿Cómo? Me fastidian estas cosas, tío Que intente escapar y no pueda Joder Ahora A ver ¿Qué cojones iba a hacer yo, tío? Vale, sí, usar esto Y espera Con Yankus Que está un poco Agotado en PM A ver Agua mágica por aquí Ahí está, vale Para Riku también Y para todos, venga Alegría en PM, venga Vamos ahí Vale Un poquito de curación Para Angelo Ahí está Y ahora sí Sigamos por aquí A ver Estos símbolos, por cierto Que veis aquí No sé si, bueno Significarán algo O no, pero Tiene pinta de que sí, ¿verdad? Son como Símbolos extraños, tío De personas No sé si luego lo explican En el juego O no Pero bueno Es un poco raro, ¿no? Ver esos símbolos ahí En la pared A ver ¿Qué tenemos? Escudo de Thanatos Vale A ver Esto está maldito, creo Esto, este Este escudo está Está maldito Sí, fue nuestro escudo Envuelto en un aura de peligro Vale, esa descripción es típica De los objetos malditos, ¿vale? Así que no lo equipéis Si no queréis comeros Una buena Maldición Que luego no podréis quitar A no ser que vayáis A las iglesias Pero bueno Ya veremos para qué Se puede Utilizar ese Escudo Imagino que Bueno, si lo mezclamos A lo mejor con Con ceniza de santo Me cago en todo Que sigamos sin escapar Joder Se crea un escudo mejor Pero bueno Vale Media vuelta Y todo el resto Por aquí Y todo el resto Vale Uh, vemos la luz Luz del sol La luz del sol Es de día Venga Este sí Quiero matarlo Este sí Que este no está A veces tenía No sé si era este O era otro Chicos Pero había una Una posibilidad muy baja De que uno de estos Creo que era este, sí Nos diese un trozo De oricalco Ingrediente fundamental Ya sabéis Para crear una de las Las mejores cosas Del juego Como la piedra del sabio La armadura metalíquida Y demás La espada metalíquida También Y demás Pero Era bastante jodido Que nos tiera esto Una posibilidad Como digo Bastante baja Pero bueno Nunca se sabe A ver Nos da algo Danos algo tío No nos dejes Con las ganas Joder Ah Maldito cofre Tío Maldito cofre Bueno Oh mira Hablando de cofres Veo uno ahí Y otro A lo lejos No sé si lo veis Veo el pico La sombra del pico El cofre Vale Pues a ver Si damos toda la vuelta Y lo cogemos Hostia Pero pinta mal Estamos en una zona Tóxica Parece A ver Vamos a darle Oportunidad Que participe El equipo A Venga A ver No sé Tona 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 Todas Tona 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 Ouch, ultimuerte Hostia, eso Eso pinta mal, eh Ultimuerte con el equipo activo Con los cuatro Uff, puede ser mortal Les puede matar directamente, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya 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 Vale, pues a ver Zona completamente tóxica Hay un cofre ahí, pero está, a ver ¿Está en zona tóxica? No, parece que no, vale Pero vamos a atravesar esto Nos quitará un Un par de puntos de vida, pero A ver ¡Cofrecito! Vaya zona en la que estás, hijo mío ¡Oh, oh, oh, oh! Un cofre de trampa, tío Un cofre de Pandora, hostia ¡Maldito! Y nunca mejor dicho ¡Maldito cofre! Vale, pues ya Ya sabéis que este cofre, pues no debes cogerlo Chicos, vale Os dejaré este pequeño detalle en la descripción A la hora de poner, como siempre El tema de los cofres En el minuto y segundo exacto que vamos cogiéndolos Para que no cojáis este cofre Que está maldito, a no ser que queráis matarlo, evidentemente Pero Si no, pues No lo cojáis y ya está, vale A ver, quiero escapar ¿Me dejáis? Vale, gracias Muy amables A ver Hostia puta Dos caminos ¿Cuál cogemos? Vamos a coger este Y ahora otros dos más Vale, vamos a coger El de la derecha A ver Llegamos en cofre Dime que sí Vamos a ver Llegamos en cofre YUPI Hacer puñetas en los cofres A ver Dejanos algo, tío A un cofre o algo Otro camino Madre mía, tío ¿Pero cuántos caminos hay aquí? Joder Vamos a ver Por aquí Por aquí Llegaremos a algo A ver Igual llegamos a un camino Sin salida Igual Igual no Igual llegamos al Estamos en el mismo sitio Vale, vale ¿Dónde hemos entrado? Chicos Por aquí no Estoy dando toda la vuelta Estoy dando toda la vuelta No puede ser Joder Vale, pues Vamos 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 por este Por este camino A ver Vale, quieto para todo el mundo Otro camino Otro camino que se desvía Hacia la izquierda Y arriba Vamos a ir por aquí Porque no hay salida Y llega al cofre este Vale, perfecto Creo que ese cofre es el que hemos visto arriba ¿No? Me parece Arriba el puente Me parece que es este Pues Ya que estamos aquí Vamos a cogerlo Sin pensarlo Un segundo A ver Que cojones es Que cojones es ¡Suscríbete al canal! Vale, no está mal, Jessica Alcanza el nivel 38 Vale, vida en 17 y Peme en 6 Le pasa exactamente a Jessica ahora igual que a Yangu Sube más vida que Peme cuando antes era al revés Sube más Peme que vida Vale, me gusta ese cambio, ¿no? 10 puntos de destreza, vale Pues uno para bastones, que es el máximo ya que podemos alcanzar Y el resto en látigos A ver Aprendemos con Jessica, creo que aprendemos Hostia, resolución plena, tío Angelo, tienes competencia, tío, con Jessica ahora Y hablando de el otro nivel Lo alcanzamos con él Con Angelo Vale, la cosa va de subir niveles ahora 8 puntos más, destreza, vale Para arcos Vale, aumentamos 10 puntos más de ataque, perfecto Vale Sí, pues en definitiva Ahora Jessica se vuelve más Más curandera con esa habilidad Resurrección plena No sé si de hecho Teníamos opciones a A revivir a alguien con ella Creo que no Pero con esta habilidad Pues sí, perfecto Vale Elixir élfico A ver qué era esto Elixir élfico Vale, no sé dónde cojones está, tío Ah, este es Vale, recupera el PM al tope De un aliado Perfecto Tenemos 4, vale Bien A ver Yangus, olfatea ¿Cuántos cofres nos quedan? Oh, nos queda uno Uno Y creo que es el que está arriba Vamos a ver No, tío Dejadme escapar No, no pidas refuerzos, tío No pidas refuerzos Por Dios No te molestes No A ver Que por intentar escapar Muchas veces Eso es peor Venga Vale ¿Queréis morir? Pues venga Vosotros queréis 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 oh dios que dolor maldito vamos yankus mátalos tío mátalos vale uff bueno mal eh porque estamos ahí ya en serio los problemas hostia puta angelo muerto y rick pucas igual joder vale a ver eso está mejor muy bien eso está muy bien a ver el otro cofre que nos queda debe estar ahí a ver a mirar veis el puente ahí es donde hemos atravesado antes donde hemos visto estos cofres muy bien pues mirar ya tenemos un problema menos chicos el tema de cofres ya no hay que buscar más porque no hay más básicamente a ver cofresito que me das espero que por ser tú el último me des algo bueno a ver a ver metemos la mano sacamos que sacamos oh lanza real de metal hostia tío lanza real de metal última para riku última lanza y a ver ataque 120 la lanza más poderosa que existe capaz de penetrar prácticamente cualquier material vale mira le da más ataque creo si le da más ataque pero nos quitamos destrezas de espadas para utilizar lanzas vale venga la equipamos debéis saber que por cierto con esta lanza chicos tenéis estas opciones o bien equiparla o bien meterla en el pote con un boomerang reforzado porque sale una mezcla estupenda que es bueno también la última arma de tipo boomerang que es boomerang metálico vale y ese boomerang metálico viene muy bien para bueno todo tipo de enemigos evidentemente pero especialmente útil también con los limos metálicos como su nombre dice boomerang metálico pues a los limos les encanta este arma les hace mucha pupa con lo cual podéis ahí barajar entre esas dos opciones yo por ahora pues la dejaré puesta con riku vale quizás luego la la cambie y fabrique este este boomerang pero en fin de momento equipada que da un riku vale a ver estamos ojo porque estamos en lo que parece un callejón sin salida pero esto tiene trampa eh magia tío magia potagia aparecemos aquí ahora sin mapa todavía joder no 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Me encanta Jessica! ¡Qué buena esa! ¡Joder! Bien, a ver, ¿esto qué es? ¿Una tumba, tío? ¿Una lápida, no? A ver... ¿A quién cojones se han enterrado aquí, tío? Es una lápida. A la vista está, Riku, ¿eh? A la vista está, tío. Lo sabemos todos, no somos tontos. La descripción dice, aquí yace mi amado El Trío. Descanse en paz. El Trío, tío. ¿Pero ese nombre? El Trío, vaya. Nombre con cancho, ¿eh? Hostia puta, tío. En fin, bueno, sigamos por aquí, a ver si llegamos al pueblo, chicos. Y dejamos ya de combatir tantas veces. Espero que no haya más salidas. Por cierto, aquí hay otra, según veo, pero... Me parece que no lleva a ninguna parte. El camino a seguir es este, ¿no? El que sigue. Así que vamos a escapar de los que... Los combatas que se puedan, si nos dejan. No, 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 no. Vale, por fin, la luz del sol. Uf. Descanso. Un poblado. La musiquita, un poblado. Típico poblado, ¿no? Donde no hay nadie, por cierto. Oh. ¿Hola? A ver, una puerta. No. No se abre, tío. Dar la vuelta, tío. Con todo lo que nos han dado, no. Eso no es posible, tío. De alguna forma habrá, seguramente. ¡Vaya! O sea, Munchi, hada con la clave, tío. Madre mía. Qué ratoncito tan... Tan mágico, ¿eh? Sabéis abrir una puerta que ningún... Aliado nuestro sabe abrir. ¡Oh! Hola, abuelete. Ah, vale. Sí, muy bien. Nos dejan más tranquilo. Se pueden convertir en... En dos formas. Forma humana y de dragón. Vale, sí, muy bien. Qué guay, ¿no? ¡Chen Mui! Anciano dragobiano. Sí, la verdad es que a mí también me sorprende estar aquí. Porque no sé ni cómo hemos llegado sanos y salvos, la verdad. Vale, a ver, pues venga. Nos va a hacer un tour por la ciudad. Por la... La zona esta. A ver, vale, pues esto se supone que es un pueblo, ¿vale? Tenemos un mapa, como veis. Estamos en santuario dragobiano. Bueno, aquí... Lo típico, ¿no? Se puede hablar con la gente. Se puede guardar, descansar, coger cosas, jarras, barriles, en fin. Todo eso, ¿vale? Vamos a intentar guardarlo primero, a ver si podemos. Y a ver, iglesia, vale, sí. Hay dos... Dos estancias solamente. La iglesia y la tienda de objetos. Vale, pues vamos a... La iglesia. Será aquí, ¿verdad? Sí. Bueno. Vale. A ver. De momento vamos a dejarlo todo como está, chicos. Sin tocar nada, ¿vale? Es decir, sin coger cofres, sin coger... Bueno, cofres, jarras, en fin, ya me entendéis. Ni objetos ni nada, ¿vale? Todo eso lo haremos en el siguiente capítulo. Para que se coja todo lo que hay por aquí, ¿vale? Así que... Bueno, comentaros más detalles. En el siguiente capítulo os recomiendo que... Porque ya vamos a entrar en la última zona del juego. De las zonas secretas, ¿vale? Que es una mazmorra. Y ahí sí os recomiendo que subáis más nivel, ¿vale? Yo lo voy a hacer, chicos. Es decir, voy a intentar subir un par de niveles más. Ya sea, bueno, como ya sabéis, matando a los reyes limos metálicos o, en fin. En cualquier otra zona que también den buena experiencia. O aparezcan... Estos tipos. Los tipos metálicos, pues, subir de nivel, ¿vale? Os recomiendo que vosotros también subáis. Porque ya, como digo, nos meteremos de lleno en la siguiente mazmorra, ¿vale? Y ahí, si no tenemos un nivel alto, pues, es posible que nos cueste. Vamos, nivel alto. Nivel... Nivel 45, 50, está bastante bien, ¿vale? En esta zona. Así que, bueno, es lo que voy a hacer yo. Lo comento para que luego en el siguiente capítulo no digáis... Riku, ¿por qué tienes más nivel que yo? Si he seguido al pie de la letra a tu serie, pues... Es por esto, chicos. Fuera de cámara, pues, subiré nivel, ¿vale? Así que, bueno, pues, sin más. Aquí acaba el capítulo, chicos. Hemos guardado. En el siguiente... Bueno, haremos un tour por esta zona, ¿no? Antes de continuar hacia la siguiente mazmorra. Y, bueno, poco más, chicos. Poco más, ¿vale? Así que gracias a los que me seguís. Un saludo para todos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!